Buenas tardes. Quisiera que mis primeras palabras, no por obligadas, menos sentidas, de agradecimiento. Gracias a Fasecolda, gracias a toda la estructura de Fasecolda y la personifico Jorge Humberto Botero, y a Luis Eduardo Clavijo, cuya insistencia y persistencia no se pueden hacer cargo ustedes, la que tiene, para conseguir que yo estuviera hoy aquí, con lo cual le agradezco mucho. Me preguntaban esta mañana si era la primera vez que estaba en Colombia, y dije, no, la 37ª. Y dice, ¿cómo es posible? ¿A qué se debe? Y digo, pues, yo creo que es por ustedes, porque me siento muy a gusto de estar aquí. Decía el profesor Sánchez Calero que hay dos maneras de preparar una conferencia, no prepararla o preparar un PowerPoint. Esto siempre lo digo, no he preparado un PowerPoint, no me voy a disculpar, nunca lo hago, y tampoco me la he preparado mucho, pues me decía Luis esta mañana, habla de lo que quieras, y bueno, pues vamos a hablar de lo que queramos. Entonces, el título un poco genérico que pusimos ahí, bueno, ya no está, la ecuación, pues el consumidor o el asegurado tomador, como le queramos llamar, el asegurador, el supervisor, y probablemente me queda alguien en la ecuación, que son los tribunales, los órganos jurisdiccionales, por lo que luego diré. Bien, quisiera empezar al hablar sobre la protección del consumidor sobre algo práctico, es decir, hace unos meses en España se publicó un libro sobre la protección del asegurado en el mercado, la protección del cliente en el mercado asegurador, en el que participaron 35 profesores académicos y jueces y algún corredor, nadie del sector del seguro, ni ningún asegurado, por tanto, y donde quisimos empezar el libro con lo que es el análisis del método DELFI. El método DELFI, a la hora de la verdad, es una forma de estructuración de comunicación grupal, donde lo que hicimos es obtener la opinión de expertos o la opinión grupal de un grupo de expertos. El método DELFI se inaugura por la RAN Corporation en los años 40 en Estados Unidos, y se perfecciona por los profesores Liston y Turov en el 75 y luego más tarde por Landeta, y se ve muy claro, se preguntó o preguntamos en este estudio a cuatro grupos, es decir, a aseguradores, a intermediarios, a abogados y a académicos por la protección del seguro, por la protección del asegurado en el mercado de los seguros. Y las preguntas eran muy simples, es decir, desde realmente cuáles son los mejores órganos, instrumentos o canales de protección del consumidor, hasta la propia eficacia de los condicionados y la interpretación, el propio papel que organizan o que suponen los tribunales de justicia a la hora de resolver uno de los contratos con mayor litigiosidad que existe en el derecho privado, que es el contrato de seguro, sobre todo por los problemas hermenéuticos o de interpretación, y el resultado era la disparidad, evidentemente. Por ejemplo, le preguntábamos o nos preguntábamos a todo este grupo de personas, yo también tuve que participar, en las cuales queríamos cuáles eran los mejores medios o instrumentos de protección, de tutela del asegurado. Y, bueno, pues ahí estaban los servicios de atención al cliente o defensor del asegurado que tienen las compañías de seguros, el servicio de reclamaciones que tienen los órganos de supervisión, llámese superintendencias, direcciones generales de seguro o cualquier otro tipo de denominaciones que hay en todos los ordenamientos jurídicos. Hablábamos de los arbitrajes de consumo, los arbitrajes de seguro, la mediación, no como intermediario, sino como método de resolución alternativa de conflictos, y las organizaciones de consumidores. Para las compañías de seguros, el mejor mecanismo de protección era el defensor del asegurado. Para los abogados, el mejor mecanismo de protección eran los tribunales de justicia. Es obvio, va en su profesión. Si no hay caso, no hay litigio, tampoco hay estipendio, remuneración, honorarios, ni tampoco se crece jurídicamente. Pues bueno, también preguntábamos a estos cuatro grupos del método Adelphi cuáles eran los verdaderos problemas que sufría o que tenía o que a la hora de la verdad preocupaban al consumidor de seguros. Y salían, pues bueno, hasta siete problemas. Y entonces, el principal era el de la falta de cobertura, la falta de cobertura de determinados tipos de riesgos. Y el segundo gran problema era la insatisfacción de las indemnizaciones. Es decir, porque siempre se espera más de lo que realmente se recibe o porque la perspectiva, normalmente, cuando tienes un seguro, es la reparación íntegra o integral del daño, lo cual nunca, nunca sucede ni acaece. Y había otra serie de problemas, desde la conculcación de ciertos deberes o derechos que podía tener el consumidor a los propios problemas de incumplimientos del pago de la prima, notificaciones, etcétera, o las dilaciones en los procedimientos de sinistro. Una vez que se producía el sinistro, pues lo que verdaderamente se tardaba si el conflicto se eternizaba o se enconaba por discrepancias. Bueno, queda ahí, con palabras, con hechos, con resultados, pues cuál es el mejor mecanismo. Empiezo la ponencia un poco hablando, señalándoles, el engarce que tiene la tutela, la protección del asegurado o, en definitiva, del consumidor con el derecho constitucional. Hoy que tanto se habla de la constitucionalización del derecho privado, sobre todo en este país, es cierto que en muchos ordenamientos jurídicos constitucionales la protección, la tutela del consumidor es un axioma, es un principio constitucional. No es un derecho fundamental ni es un derecho esencial de las constituciones europeas, pero es un principio rector de la política social y económica de los países occidentales o de los países más democráticos. Lo que acabo de decir es una vaguedad absoluta. Decir que la tutela o el principio, la protección de los consumidores es un principio rector de la política social y económica, eso y nada es exactamente lo mismo. Si no hay un corpus que lo regule, que lo implemente y que le dé eficacia normativa, de poco o nada nos sirve. Dicho esto, en la Constitución española de 1978, en el artículo 53, está la protección al consumidor, la protección al acceso al mercado, al concurrir en el mercado, al comprar en el mercado y a tener la satisfacción en las garantías de los productos, los bienes, los servicios o los contratos que haga. Y la ley del contrato de seguro fue pionera. Fue pionera en esto precisamente porque es la primera norma en el ordenamiento jurídico español que protege al consumidor de seguros. Es cierto que no es una protección completa, íntegra o holística, sino que es más bien indiciaria. Pero fue un gran éxito o un gran logro. Y es un gran logro tergiversando las reglas del derecho privado. Me explico. Si el derecho privado, digamos, que es la panacea de la libertad de autonomía, de la voluntad, ¿qué lugar ocupa o qué protagonismo deben tener las normas imperativas? Porque deberían desterrarse completamente del derecho privado. Si estamos en el ámbito de los códigos civil y código mercantil, por lo tanto, y yo soy partidario de la unificación del derecho privado, tanto civil como mercantil, no tiene sentido que las normas que regulan la libertad de contratación y, por tanto, la libertad de decisión tengan un rango imperativo o semiimperativo. Cuando el derecho público se entrevera dentro del derecho privado, será porque hay unos intereses mayores o mejores o que el legislador ha decidido que deben protegerse a toda costa. Y aquí es una decisión jurídicamente de política legislativa cuando se decide en un determinado momento que en el derecho privado cierto tipo de normas tienen que ser imperativas para que no sean violentadas o violadas por ninguno de los operadores jurídicos económicos, es decir, las entidades aseguradoras. En un determinado momento, año 80, la ley de consumidores y usuarios en España es del 84. Luego se fue modificando hasta 2007 y hubo posteriormente una ley de condiciones generales de la contratación. Lo peor de todo es la desarmonía que hay entre unos cuerpos y otros, porque lo que dice una ley, la siguiente probablemente, pues no sigue la misma técnica legislativa ni la misma pureza doctrinal y teórica y muchas veces, pues se contradice lo anterior o ya es campo para la interpretación jurídica. Dicho esto, si un ordenamiento jurídico está buscando esto y está elevando a un rango para proteger la libertad de los consumidores, sobre todo la tutela de los asegurados, del derecho a los asegurados, nos está diciendo que lo que no hay es equilibrio contractual. En esa palabra, en la ponencia anterior del doctor Montalegre, se hablaba del equilibrio, el análisis del riesgo, la interpretación de las cláusulas dentro del asesoramiento que hacen los intermediarios. Los intermediarios son también una parte de ese eslabón en la protección y en la tutela de las dos partes, pero sobre todo en la del consumidor desde la óptica de los corredores más que de la propia de los restos de mediadores. Si estamos hablando en estos términos, lo que queremos decir a la hora de la verdad es decir, esta tutela significa una erosión en la bilateralidad del negocio jurídico. Lo decía el profesor Stiglis, que esta mañana se mencionaba también aquí, que se ha roto el sinalagma funcional, el sinalagma genético en el contrato de seguro. Queda roto desde hace mucho tiempo con los condicionados o no. ¿Qué es lo que lleva a un ordenamiento a implementar la protección de los individuos? Desterrar la tutela o desterrar en este caso la desigualdad. Es decir, se cree, se presume, se comprobó muchas veces que había una desigualdad de punto de partida de los consumidores frente a determinado tipo de operadores económicos. Sobre todo esta filosofía si era cierta hace 20 o 30 años. Puede que siga siendo, pero probablemente no tan cierta como antes o no tan firme o tan rígida como antes. Hoy el consumidor no es una persona diáfana que no conozca absolutamente nada de lo que está contratando. Sigue firmando en barbecho los contratos sin leérselos, pero probablemente eso también es algo imputable a la propia esfera jurídica de la propia desidia de un consumidor de seguros o de cualquier otro producto financiero o no. Si uno de los eslabones es la desigualdad, el otro es, o desterrar la desigualdad, el otro es proscribir el abuso. Es decir, que se pueda producir cierto determinado tipo de abusos a través de la imposición o a través de la no negociación, a través de lo que yo les decía antes, la erosión en la bilateralidad en la negociación o en la libertad de adhesión o no a un determinado contrato. En este caso, el contrato de seguro. ¿Es el consumidor de seguros un convidado de piedra? ¿Es una persona que está ahí sin criterio, sin decisión, sin opinión, sin ser capaz de una comprensión cabal de lo que está firmando? ¿O esta poría no servía hace años y ahora no deberíamos o deberíamos empezar a desterrarla y ver que el consumidor hoy sí puede tener más información que no? ¿Qué sabe un consumidor de seguros, aunque yo prefiero llamarla asegurado, que sabe un asegurado del riesgo, que sabe de un contrato de seguro? Porque a la hora de la verdad lo único que sabe es la aversión al riesgo y esa aversión al riesgo solo significa una cosa, trasladarlo a otro patrimonio que en caso de que se produzca ese daño o ese evento dañoso, sea en sentido positivo o sea en sentido negativo, las consecuencias económicas sean menos adversas. Probablemente eso es lo único que quiere, un asegurado potencialmente no bien informado. Es cierto que un consumidor puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Ya se nos cayó la venda de los ojos durante los años 80 y 90 se decía que jamás un consumidor podría ser una persona jurídica. Los ordenamientos hoy europeos básicamente todos han ido al consumo diciendo que puede ser consumidor tanto una persona física o jurídica cuando están negociando cualquier cosa ajena al propósito profesional o comercial que les es propio. Es decir, cuando un empresario está contratando un seguro para algo que no tiene que ver con su actividad comercial, evidentemente es un consumidor. Quizás nos dé más escrúpulo o menos cautela el que se le proteja que a una persona individual o un asalariado o a lo que le queramos llamar a una persona, a un ciudadano normal y corriente donde dices o donde a priori puede ser mayor las necesidades de tutelar su posición jurídica frente a la entidad aseguradora o no. Es cierto también que cuando se habla de la tutela de los asegurados se puede hablar desde múltiples dimensiones desde múltiples ópticas. Por un lado está la propia del consumidor frente a sus negociaciones o no negociaciones a la entidad aseguradora y por otra dentro de lo que es el propio contrato de seguro una vez que el contrato se ha perfeccionado es decir, protegerla hay que protegerla ex ante durante y ex pos es decir, durante toda la relación contractual en su íter negocial tanto en las fases preliminares o de prenegociación como en las fases post-siniestrales. Verdaderamente un consumidor de seguros un asegurado en esa hipotética ecuación de su relación que le une con el asegurador cuando verdaderamente se va a leer el contrato es cuando se produce el siniestro si es que se produce el siniestro. Ahora, él debe pechar con las consecuencias de su propia negligencia o de su propia dejadez. La cuestión distinta es si lo que lee no es comprensible o no es inteligible o no es entendible para un ciudadano medio o para un consumidor medio. Definir lo que es un consumidor medio es un concepto ambiguo e indeterminado en el derecho porque si vemos cuál es el grado de diligencia media que es lo que se decía en los viejos ordenamientos que es la diligencia que debe tener un buen paterfamilias que me definan lo que es buen y paterfamilias en las sociedades de hoy cada vez más vacías hedonistas consumistas egoístas y todos los adjetivos que queramos decir. Dicho esto es verdad que cuando se habla del consumidor por un lado en esa ecuación queremos creer que todavía sigue siendo la parte débil lo es en los riesgos de masa lo es en condicionados donde no puede decir absolutamente nada en muchos condicionados que son cerrados lo es en esa capacidad de negociación donde su libertad de autonomía de la voluntad es decidir si acepta o no acepta contratar con esa aseguradora y con esos condicionados que están redactados impuestos y predispuestos con anterioridad o si verdaderamente tiene capacidad para influir no en las condiciones generales pero sí en las condiciones particulares de ese contrato de seguro hablar de la tutela del consumidor es hablar de los derechos pero también de los deberes que tiene frente la entidad aseguradora el código civil de ustedes o nuestra ley de contrato de seguros como cualquier otra norma de contrato de seguros nos da toda una pleya de distintos deberes donde la vulneración o la violación de algunos de estos deberes lleva a la decadencia del contrato de seguro y esto es una auténtica barbaridad jurídica porque depende de la magnitud del deber y de las consecuencias que pueda tener predicar o que la ley termine diciendo o señalando que el contrato decae que el contrato se extingue que el contrato se resuelve es hacer pagar o pechar con las consecuencias jurídicas de determinados actos a un consumidor donde difícilmente es consciente de los deberes yo no me meto ahora mismo si hay dolos y como se hablaba esta mañana dolo eventual dolo directo si partíamos como decía el doctor Senabria de la inasegurabilidad radical del dolo que es lo que debe haber siempre por parte del asegurado en cuanto titular del interés cuestión distinta es esa disociación entre tomador y asegurado y ver si realmente es decir esa conculcación de los deberes debe llevar aparejadas las consecuencias jurídicas que en determinados momentos tiene ahí es donde debe estar también la tutela del ordenamiento jurídico y la protección de los consumidores es decir no solo esa libertad para negociar lo que probablemente es innegociable o es difícilmente negociable porque a un asegurado lo único que le importa cuando va a contratar o perfeccionar un contrato de seguro bien si lo hace directamente bien si lo hace a través de venta telefónica a través de internet o lo hace a través de intermediario es lo que le cuesta la prima y que riesgos cubre y si le dicen la palabra mágica que está cubierto un multirriesgo todo riesgo o absolutamente todos los riesgos lo cual no es verdad a la mayor parte de las veces al 99,9% no es verdad por mucha universalidad de riesgos no todos los riesgos se cubren total e intensamente pues con eso ya se da por satisfecho ¿qué es lo que negocia un consumidor? rebájame la prima o me sale muy cara en función de las coberturas no le interesa tanto las coberturas le interesarán las coberturas en un sentido abstracto en un sentido genérico o de cierta generalidad que le suene bien pero lo que le importa verdaderamente es saber qué prima va a pagar y cuánto va a pagar todos los años de esa prima y si va a ser degresiva progresiva continua mimética o lo que fuere y esa protección de los consumidores tiene que llegar también en el momento expós en el momento que se produce el siniestro porque es el momento donde realmente se producen las mayores insatisfacciones en los consumidores de seguros en los asegurados no es menos cierto que las las nuevas normas de consumidores cuando hablan de seguros nos meten en el saco indistintamente como consumidor tanto al asegurado tanto al tomador del contrato de seguro al beneficiario como al perjudicado al tercero víctima perjudicado bueno el papel lo aguanta todo probablemente no todos están evidentemente en la misma situación jurídica ni son merecedores de la misma protección a pinitio como puede ser el propio asegurado desde el primer momento un beneficiario que no es parte del contrato de seguro como elemento personal o elemento subjetivo tiene el interés que tiene en la página web de Fasecolda en los tips de la semana que antes me metía en el móvil aunque estaba escuchando al ponente pues veía decir nos hablaba nos daba clases de lo que era el beneficiario de lo que son los seguros de vida y que es la persona que va a cobrar la indemnización bueno si cuadra si cabe depende depende como se haya producido el sinistro y si ha habido una participación esta persona es ajena completamente al contrato deseamos que sea ajena completamente al sinistro porque si tiene algo que ver con el sinistro probablemente ya no va a cobrar la indemnización y no se le puede comparar con un cesionario de la indemnización ni muchísimo menos con el tercero perjudicado esta mañana en el panel de debate de los tres ponentes anteriores veíamos el espejo reflejo de las dificultades interpretativas que teníamos los que teníamos en esta sala con respecto a la acción directa o el tercero perjudicado a las disoneraciones o exenciones que podía tener o a ese litisconsorcio pasivo imagínense ahora cuando el aforo es de consumidores de asegurados legos y profanos en el mundo del derecho y que no tienen ni idea de lo que estamos diciendo porque estamos hablando en chino evidentemente cuando en un condicionado nosotros vemos palabras de tácita reconducción convencional cuando en el propio condicionado la rescisión contractual la confundimos con una resolución contractual que no tienen nada que ver y eso lo hacemos todos los que estamos aquí cuando leemos las pólizas imagínense lo que hay ahí fuera es decir cuando es el consumidor de seguros o el asegurado el que lo está viendo ¿qué papel juegan en todo esto las entidades de supervisión? pues depende de cada país depende de cada fuerza competencial que se les haya dado por ley y depende de la voluntad del legislador como si el legislador tuviera voluntad porque al final el que legisla son los lobbies no los legisladores no los políticos bastante tienen consentarse en su poltrona y tener inmunidad y privilegios esto es una crítica política entonces te dicen bueno pues una vez que se legisla que se supervisa es verdad que hay países donde cada póliza cada condicionado cada clausulado tenía que ser aprobada ex ante o a priori por el organismo supervisor y hay otros países que han optado por el camino de en medio es decir el no hacer nada el que el órgano supervisor se llame lo que yo les decía al comienzo de la ponencia el cuarto cociente que tiene que estar o divisor en este caso que son los tribunales o los órganos jurisdiccionales los tribunales de justicia en definitiva en mi país en España en su momento todas las pólizas tenían que estar aprobadas por el organismo supervisor hoy dirección general de seguros ahora ya no se hace esto si se tienen que registrar en el registro de condiciones generales de la contratación y son los órganos jurisdiccionales en este caso los tribunales de justicia y sobre todo el tribunal supremo o corte suprema de justicia la que si puede tirar abajo los condicionados o alguna condición en particular es el órgano jurisdiccional es decir la tutela el control formal de los clausulados y material esa posteriori es decir y esa posteriori a través de los tribunales y a veces hay que pensar con que pie se levanta un determinado juez en un determinado día es decir esta mañana Solarte nos lo ponía tres o cuatro sentencias desde los años 38 hasta 75 y nos habla la contradicción de algunos jueces o el cambio de criterio o el no decir responsabilidad civil contractual o extra contractual pues si en esas andamos a estas alturas del camino no saber distinguir o eludir por parte de un tribunal o no querer hacer lo que es distinto mal andamos entonces dices bueno ¿cuál era el problema? pues que el tribunal el tribunal supremo puede decir hoy una sentencia una cosa y mañana decir la contraria si hay dos sentencias en el mismo sentido sienta jurisprudencia y hay que cambiar la redacción de un condicionado pero si a los seis meses viene otra sentencia en sentido contrario a las dos anteriores ¿dónde está la tutela del asegurado o dónde está el sentido común la probidad y por no decir ya la buena fe o el conocimiento del derecho de los seguros? uno de los problemas que a mí me preocupan más en los condicionados es el problema de la información es decir sabemos lo que es el riesgo sabemos las dificultades que tiene el riesgo para valorarse sabemos que los asegurados es esa versión como decíamos al riesgo lo que les mueve a contratar un determinado seguro pero a partir de ahí puntos suspensivos o a partir de ahí vacío o barbecho es decir saben que tienen que asegurarse saben que la ley en determinados tipos de ramos o en determinados tipos de actividades por peligrosidad o por la propia actividad objetivamente se obliga a tener un determinado contrato de seguro y hay otros que los seguros son voluntarios en algunos casos hemos llegado hasta el extremo ya absurdo por lo menos en Europa que el seguro obligatorio de vehículos al motor todavía persiste y perviva un seguro voluntario cuando es totalmente ineficiente y no sirve para nada ya un seguro voluntario y máximo porque la Unión Europea elevó las cuantías indemnizatorias o indemnitarias a 75 millones de euros por víctima y por siniestro es decir ninguna vida humana vale más de 75 millones es decir por víctima y siniestro si hay varias víctimas ese es el tope y por siniestro no por un único siniestro puede haber tantos siniestros como tracto sucesivo el contrato de seguro si hay algo esencial en los seguros de vehículos a motor como es para mi nuclear que es el hecho de la circulación saber lo que es hecho y no hecho de la circulación es clave el resto pues sobra el seguro voluntario probablemente porque el seguro obligatorio ya cubre también a ocupantes a familiares y a la propia víctima con límites sí pero a la propia víctima también o conductor sea ocasional esporádico o sea el que está sacándose la licencia o permiso de conducir en una autoescuela y tiene un accidente y veremos a ver cómo estaba o que el vehículo sea de leasing o no leasing es decir eso ya está cubierto y ya está superado pero en este tipo de seguros cuando estamos ante un seguro obligatorio la fuerza de la ley o la propia regulación jurídica hace decaer la propia tutela del consumidor y también el propio grado de diligencia del consumidor es la ley la que está normando la que está exigiendo unos límites o unos mínimos infranqueables tanto cualitativos como cuantitativamente entonces dices bueno los seguros obligatorios donde por ley se obliga a determinado tipo de actividades que se exija tener una póliza vigente parece como que hay un mayor control por el organismo supervisor o por los distintos ministerios o por los distintos órganos administrativos que son los competentes pero en el resto de seguros evidentemente pues ahí cabe la libre iniciativa y ahí cabe que la aseguradora busque que la aseguradora ofrezca que la aseguradora pacte que la aseguradora incluso llegue a acuerdos colusorios o prácticas colusorias que les ponga un caso es decir hace seis años ahora el 1 de julio del 2010 salió una sentencia en el Tribunal Supremo que era de la organización de consumidores y usuarios de España frente a siete entidades aseguradoras por pactar cláusulas por pactar contenido de determinado tipo de pólizas y por pactar unas exigencias execrables para los asegurados es decir se habían puesto de acuerdo esta parte de vulnerar la libre concurrencia y el libre acceso al mercado y las prácticas monopolísticas abusivas colusorias o concertadas que distorsionan la ley de competencia o la defensa o la libre defensa o la competencia al mismo tiempo está alterando lo que es la práctica del seguro o las buenas prácticas del seguro de nada me sirve que las compañías de seguros aprueben códigos de buenas prácticas o que las patronales de seguro tengan códigos de buenas prácticas o códigos de conducta o que los organismos supervisores tengan sus propias guías de contratación que ofrezcan a los consumidores si luego no somos capaces de proscribir o de prohibir determinado tipo o de penalizar o sancionar determinado tipo de conductas o de comportamientos que aparte de distorsionar el mercado lo están adigarrando lo están pues reduciendo e impidiendo que accedan nuevos competidores nuevos concurrentes o paralelamente que se esté abusando en los derechos que puedan tener los consumidores o no el seguro uno de los grandes talones de Aquiles del contrato de seguro es la información es decir la información y el grado de conocimiento que pueda tener un asegurado de lo que está firmando o de lo que va firmando una cosa es la comprensibilidad el espacio de conocibilidad objetiva que pueda tener el asegurado de las necesidades que tiene y de las coberturas que tiene primer gran fallo las coberturas segundo la insatisfacción de las indemnizaciones esto es lo que más machaca o lo que más adolece a los asegurados es decir o lo que más frustración genera o animadversión hacia las compañías aseguradoras donde creen que ahí está el abuso cuando en verdad no se tiene por qué cubrir todo y no se debe cubrir todo porque si no no estás expoliando el grado de diligencia media que debe tener un consumidor es decir en el seguro ni se gana ni se pierde y si se gana o se pierde y si hubiera que elegir entre una de estas dos variables probablemente siempre nos quedaríamos con la segunda se pierde porque no hay una reparación no hay una satisfacción íntegra del daño que se haya producido el riesgo lo veíamos antes ese evento dañoso esa posibilidad esa posibilidad que es un evento dañoso y que es una futuridad una incertidumbre que ahí hay una serie de dimensiones que van desde la variabilidad la intensidad la previsibilidad la probabilidad la mensurabilidad o la bueno la anticipación que puede haber determinado tipo de riesgos y otra es señores como el asegurado es capaz de saber lo que tiene que cubrir y lo que no tiene que cubrir lo que se le va a cubrir y no se le va a cubrir lo que es riesgo asegurable y lo que es verdaderamente riesgo garantizado y es lo que la doctrina alemana les ha llamado los problemas de la información es decir el asegurado es el que tiene que proveer de información a la entidad aseguradora tiene ese deber de comportamiento de colaboración conductual el deber de declarar el riesgo el deber de contestar a ese hipotético cuestionario antes se decía el cuestionario lo puede haber pasado por el tamid de un supervisor o puede que nunca lo haya visto un supervisor como muchos ordenamientos y libremente la entidad aseguradora decide si traslada el cuestionario o no lo traslada y las preguntas que hace y no o preguntas que no hace evidentemente yo pongo siempre un caso de un cuestionario yo lo he contado más de una vez cuestionario que le preguntan al asegurado si usted bebe habitualmente es decir no son traguitos es decir si usted bebe habitualmente es que bebe de un modo continuado y reiterado y no sé hasta qué volumen pero si bebe habitualmente y le preguntan a un corredor de seguros en su póliza de seguro de vida que está haciendo compartida con su cónyuge si bebe habitualmente y contesta que no su mujer fallece y él en un determinado momento decide quitarse la vida el suicidio la asegurabilidad del suicidio la antijuricidad o no la consciencia de lo que estás haciendo o no el suicidio como todos sabéis se cubre se cubre si la aseguradora lo quiere cubrir evidentemente pero si es suicidio involuntario o inconsciente pues no tiene mayor problemas de cobertura y bebe lo suficiente para estar completamente ebrio y tener entre comillas el valor para estrellarse contra los pilares de un puente y quedar muerto en el acto entonces fallece corredor de seguros es decir por lo tanto sabe lo que es la técnica anti aleatoria el seguro queda muy bien que digamos que es aleatorio el hacer relativo que no absoluto el comportamiento humano etc pero la técnica es anti aleatoria porque lo que se hace es una antiselección siempre de riesgos y las tres hijas beneficiarias y herederas al mismo tiempo reclaman la indemnización la compañía de seguros que todos conocéis pues le dice que no porque se provocó la muerte conscientemente entonces tú dices bueno entonces no sé lo que llevaba en sangre de alcohol pero lo que sí sé que el alcohol llevaba algo de sangre con lo cual bebió hasta saber que podía conducir pero poco más y el hombre cumplió lo que quería cumplir ¿por dónde consiguieron las hijas la indemnización? evidentemente no se pusieron a pelear sobre si el suicidio era voluntario involuntario consciente inconsciente etcétera la famosa sentencia de 5 de enero de 62 del Tribunal Supremo francés sino en lo mal redactada que estaba el cuestionario de salud es decir usted bebe habitualmente una cosa es usted bebe sí o no usted bebe habitualmente no es que yo nunca me emborracho yo nunca bebo o en ese momento he bebido en la noción de habitualidad y por esa noción de habitualidad es decir la propia aseguradora cayó o la propia los que redactaron las condiciones porque estaba preguntando de una determinada manera todos sabemos que en el cuestionario el asegurado en la tutela que tiene el asegurado tiene un deber de respuesta o un deber de contestación no tiene más deber es decir si te preguntan si has tenido una determinada enfermedad es sí o no digo no, no he tenido esta pero he tenido todo este listado no te están preguntando eso hasta ahí y no estás cayendo en la mala fe subjetiva ni muchísimo menos en otro caso también muy conocido en los tribunales europeos una persona tiene una serie de episodios epigástricos consangrados y bueno pues tiene que va al médico etcétera y le encuentran pues bueno son sangrados puntuales de unas pequeñas hemorragias que no tienen mayor importancia esto en marzo pongamos 2004 en octubre contrata un seguro de vida para caso bueno para caso de muerte y en el seguro de vida para caso de muerte en el cuestionario le habían preguntado si había sufrido algún tipo de úlceras o procesos cancerígenos o tumorales y contesta que no al mes de firmar la póliza vuelve a tener un episodio de sangrado esta vez una hemorragia brutal le ingresan le abren y ven que tiene una tumoración tremenda entonces bueno pues le operan sobrevive un tiempo y seis meses después fallece y el tribunal supremo niega la indemnización por haber mentido por haber ocultado o por haber sido inexacto la ocultación la inexactitud las reticencias son tres conceptos completamente distintos pero que aquí nos hacemos valer igual en el cuestionario de salud le preguntan si sufrió algún tipo de tumoración o proceso cancerígeno o úlcera no le preguntaron por otra cosa y él no faltó a la verdad diciendo que no tenía ni tumores ni úlceras ni cáncer es decir bueno el cáncer es un crecimiento normal de células cancerígenas en la tumoración en función del grado entonces dices bueno él actuó de buena fe y sin embargo los padres que tenía 28 años los padres que eran los beneficiarios se les negaba la indemnización no contento con esto el juez ponente afirma o da un segundo paso una segunda vertiente en la que dice dice bueno si bien es cierto que ha incumplido con el cuestionario no es menos cierto que también faltó al deber de comunicar la agravación del riesgo lo cual esto ya es una barra basada por parte del juez y un desconocimiento supino de lo que es el contrato de seguro y el funcionamiento en seguros de vida en seguros de asistencia sanitaria en seguros de enfermedad nada hay más volubre que la alteración del estado físico y psicotomático de cualquier persona entonces te dices bueno es que la propia vida humana por la longevidad por las enfermedades se va alterando y es esencial al propio riesgo no es que se esté agravando se agrava si yo empiezo a hacer alpinismo empiezo a hacer parapente o empiezo a o me tiro a una vaquilla o lo que quiera ahí en cipaquera como me hicieron a mí la primera vez que vine en el 2006 a Colombia un alumno de la Sergio Alberto Ceriel se llamaba que era torero tírese a profesor tírese y digo no pues no me voy a tirar por si acaso no va a ser que la vaquilla me entonces dices bueno la tutela la protección del consumidor de seguros también lo que lo que está o lo que implica sobre todo es en la fase final del contrato de seguro cuando se produce cuando se produce el siniestro es decir que es siniestro y no es siniestro es siniestro cuando el riesgo no estaba garantizado evidentemente no como se le explica esto a un consumidor o un asegurado es decir esto probablemente es lo que más incertidumbre y lo que más insatisfacción genera en el mundo del seguro es decir el no sentirse atendido el no sentirse cubierto o el no sentirse reparado indemnizado como cree que debería ser por mucho que hablemos del infraseguro por mucho que hablemos de la subrogación de la acción tercera del perjudicado de la víctima como le va a explicar a alguien a un asegurado que estaba en situación de infraseguro que aun siendo el daño parcial y no cubriendo la totalidad la suma asegurada no se le paga la totalidad la suma asegurada la que cree que tiene derecho y que le expliquen a un asegurado que hay una regla proporcional es decir es que no lo va a entender ni lo puede entender de la misma manera cuando yo antes les decía los problemas de información es decir la información es decir nada hay más peligroso que el exceso de información y el defecto de información decían los alemanes en la doctrina alemana Meyer, Dreher, Svintosky que la información que tiene que proporcionar un asegurado a la aseguradora es una información cierta, exacta cuidadosa entendible y completa lo puedo decir en alemán pero no lo voy a decir que queda muy pedante entonces te dices bueno pues esa información exacta y veraz bueno pues hasta donde llega la buena fe objetiva hoy se hablaba ya lo hablaba en su momento en la teoría del negocio jurídico Betia por los años 50 la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva yo diré la información de lo que creo que es lo que me sucede o lo que yo pueda conocer no puedo decir otras cosas la información que tengo que transmitir tiene que ser entendible pero la que a mí me tiene que transmitir una entidad aseguradora tiene que ser comprensible e inteligible por mí si las condiciones están redactadas de una manera tan oscura tan ambigua tan de doble sentido o tan plurívocas en las condiciones en las normas materiales o normas formales que en definitiva son las condiciones o las cláusulas evidentemente se está conculcando el principio de transparencia hoy se habla mucho de transparencia y termino que me quedan dos minutos y yo soy cumplo el tiempo con el problema que hay siempre a la hora de delimitar el riesgo o limitar los derechos de los asegurados es decir lo que es fundamental y algo que tienen que comprender los asegurados siempre es el fijar el marco objetivo el marco jurídico objetivo de cobertura del contrato de seguro el contenido del contrato de seguro la delimitación del riesgo es eso saber qué se cubre y qué no se cubre cómo se cubre y cómo no se cubre hasta cuándo se cubre y dónde se cubre y tiene que quedar muy claro cuál es ese riesgo en esa delimitación sea positivamente o sea negativamente por exclusión o no sin dobles lenguajes con claridad con rotundidad sin que la cláusula séptima se vea contradicha por la cláusula 23 20 páginas después porque eso es lo que hay que desterrar pero una vez que está creado o marcado el ámbito concreto objetivo de la cobertura del seguro y por lo tanto de los riesgos que están garantizados y que están asegurados y que ya no son asegurables todo lo demás es limitar derechos del asegurado todo lo que limite la indemnización en definitiva está cercenando las expectativas en los derechos que pueda tener un asegurado el que a mí me excluya en un determinado riesgo y yo insisto que no todos los riesgos tienen por qué estar cubiertos por una entidad aseguradora o por varias según cual seguro no significa que te estén conculcando o limitando tus derechos y hasta que los tribunales o los órganos jurisdiccionales porque los arbitrajes de seguro no están funcionando en muchos países como los arbitrajes de consumo pues hasta que los órganos jurisdiccionales no se den cuenta de esto es decir no le harán ningún flaco favor al mundo del seguro y menos a las pólizas termino diciendo que si la protección de los asegurados tiene que ver con esos dos términos la desigualdad y el abuso es verdad que hoy mantener como se mantenía hace tiempo que la desigualdad era la clave de bóveda de toda la protección eso se va erosionando también porque hoy cada vez el ciudadano está más informado que antes o es más consciente de los derechos o de los deberes que tiene o que no debe tener y el abuso se ha ido desterrando porque también muchas entidades aseguradoras se ha ido desterrando que no eliminando totalmente que son conceptos distintos si han ido depurando los condicionados si han ido depurando los comportamientos o las indemnizaciones o lo escuchábamos esta mañana cuando se aludía a la presidenta de UNESPA en España que también dirige por Latinoamérica como se llega a esos acuerdos transaccionales entre las compañías a la hora de liquidar los siniestros todos sabemos que hay muchos siniestros que si se acuerda la transacción que si se llega a un acuerdo no completamente satisfactorio pero si para el asegurado pero que también hay un 10-15% de conflictos de litigiosidad que se encona y que tiene que acabar en los tribunales el grado de satisfacción o no eso es lo que verdaderamente es complicado por eso decía que en la ecuación consumidor-asegurador-supervisor el papel fundamental también que no hay que olvidar o desdeñar es el de los tribunales de justicia porque son los que están interpretando el contrato son los que en teoría hipotéticamente buscan esa digamos intención común del contrato la búsqueda de la intencionalidad común y no hay intencionalidad común una aseguradora vende o compra perdón lo que alguien quiere vender Aysoling un autor norteamericano dijo hace mucho tiempo que el contrato de seguro no es un contrato de apuesta no es un contrato aleatorio sino que es un contrato de compra-venta compra-riesgos muchas gracias aplausos 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 aplausos